Hola, muy buenas tardes. En todos los videos digo buenas tardes. Voy a hacer ese trabajo del pepino. Este trabajo es para el señor que hace viajes y que me invitó a un viaje carísimo, por supuesto, Mazatlán. Aquí tengo ya el hechizo que vamos a poner adentro del pepino. Vamos a poner, le voy a poner canela. Esta canela es canela plus. Es carísima esta canela. Sí, esta canela yo la preparo, o sea, es canela y va preparada con otros ingredientes muy finos que ustedes no conocen. La gente pobre no conoce esta canela. Nunca la van a probar. Ahí está. Vamos a introducir ahora nuestro pedimento y le vamos a poner anís. El anís lo que nos va a ayudar. El anís nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Vamos a ponerle polvo del triunfo. Este polvo ya trae polvo del triunfo, polvo del deseo, polvo. Son varios polvos en uno, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ponerle? Le vamos a poner un preparado que yo hice de hierbas del campo. Sí, aquí están. Son hierbas del campo muy finas que, por supuesto, la gente pobre no puede comprar. A ver, aquí sosténme el iPhone. Así que se vean. Le voy a poner esta planta que si muchos lo conocen, se llama gordo lobo. El gordo lobo nos va a ayudar para algo. Que tampoco le puedo decir. Es decir, que estemos... Andale, se enfoca. Este trabajo es... Él sabe lo que tiene. Trae un mal. Tiene un mal puesto. No tengo una cucharita. Él trae un mal puesto. Que le... 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 Pues le acalambra. Tiene dolores. Pero yo se los voy a curar. Aquí está. Esta planta... Esta planta es muy fina. Y aparte muy cara. Sí. Todas las cosas que yo tengo son carísimas. Todo, todo, todo. Yo no me ando con cosas pobres como las otras jotas. Pobres. Y viejas. Hay unas jotas muy pobres y muy viejas. Este zapote blanco. Le ha... Le ha empezado a dar alta presión. Entonces... Pero no. Si pertenece a los doctores burros. Pues nada. Que no tiene nada. Pues no. Porque es brujería. Pero así es. Cuando... Cuando... Cuando los doctores no saben. Pues ya. Me lo mandan a mí. Le vamos a poner salvia. Tomátele lejos la galleta. Sí. Tomátele lejos. Como no les cobra nada. Vean. La salvia le va a ayudar a darle la salud. Y pues lo que... Lo que necesitan. Troces de castilla para la fuerza. Porque no tiene fuerza. Ojo. A las cotas viejas. No me vayan a copiar este trabajo. Porque es pura cota vieja. Y que... No. No pueden... Este... Este es algo... Que no va a decir cómo se llama. Porque este es el ingrediente especial. Si el trabajo no trae esto, no funciona. Así es sencillo. Vamos a ponerle los clavos milagrados. Así. Y... Ya por último. Le voy a... El listafete se lo voy a colocar en otro lugar. Ahorita. Vamos a ver. Este... Esta plantita es sumamente importante para este trabajo. Ya quedó bien... Bien... Bien relleno. Bien retacado. Mira. Mi trabajo... Es caro. Vamos a poner... Istafiate. El istafiate... Le va a ayudar... En... El organismo. Porque le han dado dolores... Del estómago, vientre... O abdominales también. Puede ser. Entonces... Ahí. Ahí está. Bueno. Le vamos a poner... Un aceite... Rompe con todo lo malo. Este aceite va a hacer que se rompa todo lo malo. Y le vamos a poner... Miel... Para... Porque necesitamos miel. No pregunten para qué. Este trabajo es del... De... El señor que hace viajes. Este trabajo se va a velar por... Nueve días. O nueve días hay que enterrarlo. Él sabe quién es. Se va a estar velando. Ahorita le vamos a preparar a la veladora. Y bueno. Pues este es un trabajo para... Quitar daños y brujerías. Salaciones, ruinas y envidias. Y para dar fuerza. Yo soy la cuerva del roble. Hasta la próxima.